Hola, muy buenas a todos los que te les hice un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 y continuamos donde lo dejamos. Vamos a hacer esta misión que creo que es la última de la saga de Vegeta y Nappa, así que vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más que! ¡Suspiro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Trigo? Go, Govan, para mí también. Sí. ¡Oh,meyu! ¡Hodunonera! Claro. Ils se retiran main. de notapley, Han es... ¡Govan, decostés se doesn't te易es! ¡ Evet! ¡Vedas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que yo hago? No se preocupa a ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, le pedimos a la otra vez. ¿Hum? ¿Cómo es? Aún estos, sepamos que sepamos a la gente separece. De acuerdo, Míra. No, 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 no. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver, vamos a ir... A la casa de Mr. Satan. ¡No! ¡No! Mola. ¡No! Mola. 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 No, no No sé cómo entrar Visita la nave de Fiesta Debe vitalizarte Pero debes tener cuidado Porque terminas en medio De un completo interno Deberás elegir un bando Y servir a un comandante Debes elegir bien Y a la futura de misión Depende de tus decisiones Deberías en misiones adicionales Y tus personajes de raza Freezer Vale ¿Cómo entro? No me deja entrar Vale Bueno, pues creo que he visitado Todas Ahora solamente me queda Ir ¿A dónde era? A ver Vale A la plaza de recreo Bueno chavales Pues voy a cortar aquí Espero que os haya gustado El vídeo Like, favorito, suscribíos Y hasta la próxima Adiós No cv No cv No cv